Segunda parte del programa contigo es martes 7 de mayo de 2019 y me han dicho Ángela te voy a mandar a una actriz que ha hecho un proyecto muy interesante del que estamos a punto de ver el resultado y que hay un nivel en nuestra ciudad que nos ha sorprendido a todos los que estamos dentro de los medios de comunicación y también a nuestro compañero que trabaja detrás de las cámaras y que ha estado muy pendiente de este proyecto. Le presento a esta actriz se llama Raquel López, muy buenas noches. Buenas noches. Y preséntanos a tu compañera Isabel. Pues una magnífica compañera Isabel que bueno la conocí ahora ya unos años ha sido alumna, alumnista de las escuelas de teatro en artes escénicas durante ya muchos años y bueno sigue con nosotros así que pues la verdad que es un placer formar o hacer un proyecto como este y poder contar con ella porque además es una persona que está siempre dispuesta a hacer lo que sea con una sonrisa en la boca y no es fácil tampoco encontrar a gente como ella. Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos por estar aquí. Cuéntanos qué es Tuveras. Bueno pues Tuveras es un proyecto, un cortometraje que bueno está interpretado por alumnos de la Universidad Popular, un taller que ha querido realizar en la Universidad Popular junto con la Concejalía de Igualdad y bueno pues es un cortometraje con una temática como es la igualdad ¿no? Como hoy en día todavía está muy latente este problema del machismo porque yo lo veo así. El machismo y bueno el paso de la mujer de ser una persona encerrada en sí misma, una persona que tiene que hacer lo que el hombre diga a dar un portazo. Y no es la primera vez que se utiliza el cine o el cortometraje en este caso, este formato más pequeño para reivindicar o contar historias, de hecho hay diferentes certámenes en toda la región de Murcia relacionados con eso y es que ayuda a ese impacto de ver una situación real y ponerse en el papel de lo que está sucediendo. Sí, soy de las que opinan que la televisión enseña mucho y bueno ahora mismo las generaciones que vienen han sido generaciones que han nacido con la televisión prácticamente entonces muestra mucho a parte de encontrar a gente que se sienta identificada con esos personajes y que les haga incluso abrir los ojos en esas situaciones porque se sienten como ese personaje que están viendo. Por lo que creo que es interesante utilizar este arte como es el cine para poder mostrar y hacer ver incluso a gente que no tiene tan claro el salir que pueda salir. Bueno, pues antes de contarnos cuándo se presenta el corto, no puedes decirme mucho más porque entiendo que se quiera preservar un poquito la historia, pero sí cuéntanos dónde se ha rodado, qué parte o qué papel tiene Isabel, cuéntanos un poquito. Bueno, pues es primordial decir que hemos tenido una dirección de lujo que es la de Benito Rabal. Hombre, ¿y tanto? Es un director de lujo y eso el equipo lo hemos notado. Es un gran profesional. Sí, cuando un hombre, en este caso el director, es así de profesional, el equipo lo disfruta. Porque para hacer esto pues también hay que disfrutar, ¿verdad Isabel? Sí, se disfruta mucho. Y lo hemos pasado muy bien porque, bueno, son muchísimas horas, los rodajes siempre llevan detrás muchísimas horas, pero es importante crear un buen ambiente y que el equipo esté unido, se compenetre, se siente a gusto con todo el equipo porque además somos muchos y él consigue, consigue esa armonía, consigue ese bienestar, consigue que todos tengamos una tranquilidad y eso a la hora de trabajar es muy eficiente. El papel principal es de un director que se entienda lo que quiere en cada momento, en cada escena, en cada secuencia y que el actor sepa interpretar lo que se le está pidiendo. Que no es solo aprenderse un guión y un papel, es en cada momento, incluso respirar cuando te lo dice el director. ¿Verdad Isabel? Sí, más o menos. Pero ha sido una gozada trabajar con Benito porque es un hombre excepcional, te da mucha tranquilidad, mucha seguridad. Lo que ha dicho Raquel, ¿no? Intenta que todo sea armonioso, nada, cero problemas. Y bueno, hay una cosa que él dice que me hace muchísima gracia. Y cuando él comenta lo que quiere que haga un actor en un momento determinado, lo dice. Y ya cuando acaba de decirlo, dice, bueno, dicho esto, hacedlo como queráis. ¡Qué bueno! Sí. Porque te deja esa tranquilidad, porque ese miedo de decir, uy, voy a hacer tal y como me lo ha pedido, voy a ser capaz. Y ya una vez que oyes, bueno, pues hacerlo como queráis. Esto es lo que quiero, pero ya vosotros, ¿cuál es el papel tuyo? Yo soy la esposa maltratada. Menudo papel. Y madre, madre de. Y madre. Madre de. Esposa maltratada y madre. Madre de. Y madre de una hija que, bueno. Que ya se verá. Que ya se verá. Contanos dónde se ha rodado. Por dónde, qué calles podemos reconocer. Pues ubicaciones hemos tenido, bueno, importante decir que hemos tenido dos casas, porque los interiores son muy importantes y de hecho han sido los que más tiempo hemos pasado. Es que además con el tema que estáis contando de la igualdad es que es muy difícil, porque es completamente distinto una persona machista dentro de un sitio cerrado a la calle, al trato que tiene con los compañeros de trabajo, con el día a día, con los vecinos, a cómo es de puertas para adentro. E incluso la misma persona maltratada. Es muy diferente dentro que fuera. Y fuera. Claro. Desde fuera se percibe una cosa y que tampoco piensas que tiene pinta de o puede. Dentro es una cosa y fuera es otra. Para los dos roles, de hecho. Muy bien. Bueno, entonces me has dicho dos casas con dos interiores. Hemos tenido dos casas, dos interiores. Aquí han sido facilitadas por personas que han trabajado también en el equipo, por María Jesús y Cristina. También hemos trabajado en MOV. Es un estudio de trabajo también de uno de los maridos de una chica que también estaba trabajando en el equipo. Hemos tenido también, bueno, exteriores, claro, exteriores, que son siempre los más difíciles. Los exteriores, porque influyen tantas cosas, sonido, la gente que pasa por la calle. Recuerdo que estuvimos rodando por la mañana temprano. Eso fue el domingo por la mañana temprano. Y, bueno, teníamos que tener tantas cosas en cuenta que, bueno, que si la luz sale por un sitio, que si ahora una persona pasa, que luego, que esa persona ha pasado, pero oye, y ha quedado bien. La verdad que influye mucho. Son tantos factores. Es que en el centro de una ciudad, claro, puede pasar cualquier cosa. ¿Estáis contentos con el resultado? ¿Vosotros que habéis podido ver algo? Bueno, no mucho. Yo no he podido ver nada aún. ¿Nada? No. No hemos visto nada. No hemos visto nada, así que nos va a sorprender igualmente. Estamos poniendo los dientes largos a nuestra audiencia. Ya es el momento de contar cuándo se presenta y cómo podemos todos disfrutar de este corto. Bueno, pues el corto se va a presentar el jueves 16 de mayo en el Aula Cultural de Cajamurcia, a las 8, donde, aparte de la presentación del cortometraje, pues Benito creo que va a tener una interactuación, que va a tener un coloquio. Bernardo Hernández también, que es el equipo técnico que hemos tenido, ese gran cámara y realizador, que sabemos que va a hacer un trabajo espectacular. Sin duda. Y, pues posiblemente, alguno de los actores, pues también pueda comentar, decir algo sobre este proceso que hemos tenido. Y, bueno, por supuesto, la visualización del corto, que es tanto que la gente no tiene. Pues ya contando los días, hasta el próximo jueves, el de la semana que viene, para verlo. ¿Estáis nerviosas, expectantes? ¿Es un tema delicado dentro de que es un curso de formación? Es que es una mezcla ahí un poquito complicada, pero estáis arropados por dos grandes, que es Benito Raval y Bernardo Hernández, que eso ayuda y tranquiliza bastante el guión. ¿Ha sido complicado? ¿Os ha parecido difícil? Yo creo que el tema que te ha tocado a ti interpretar, me imagino que sí. Bueno, no es fácil. Cuando te intentas meter en el personaje, o sea, en una mujer que es maltratada, es duro. Es muy duro. Hay que saber y entender que nosotros los actores, cuando trabajamos, lo que hacemos de cierta forma es vivir ese momento. Y cuando vives el momento, te pones en situaciones muy difíciles, como dice ella, muy complicadas. Entonces, vivir el momento de una persona que está siendo maltratada, pues eso está ahí. Pero bueno, al fin y al cabo es el trabajo del actor. Sí, sí, sí. Pero hay papeles que son más agradables que otros. Pues yo ya estoy deseando, ya he visto el cartel, lo hemos estado viendo también aquí en pantalla. En redes sociales se ha hablado mucho de vosotros estos días, pero ya es como que sabemos que está el trabajo terminado y estamos contando los días. Esta es vuestra casa. Yo me gustaría ser algún día, pues un pequeño pajarito para grabaros y veros trabajar. Que esos making of luego es un poquito lo mejor, lo que os saca una sonrisa, porque recordáis en cada momento todos esos detalles, como has dicho, de sonido, de iluminación. Y bueno, alguna broma que otra que pueda surgir, porque con ese director todo es posible. Los rodajes han sido muy divertidos por todo el equipo, tanto de actores como por Bernardo, como por Benito, gente de fuera que nos ha ayudado también, como ha podido ser, por ejemplo, el marido de María Jesús, uno que nos había prestado también su oficina, que bueno, que ha estado ayudándonos. Bueno, hay un proceso y un gran equipo detrás que gracias a ellos siempre es posible. Y a las que de verdad les doy las gracias enormemente, porque de verdad, ellos son los que hacen que todo sea muy divertido. Pues vamos a mandar también un saludo y un agradecimiento a la Universidad Popular de Lorca por ir añadiendo este tipo de oportunidades a nuestra ciudad y preguntarles a estas actrices cómo van a celebrar o cómo van a vivir la Noche de los Museos, que es también la semana que viene, el día 18. A ti te tocará trabajar. Sí, me imaginaba. Pero es una fecha que a mí me gusta muchísimo, porque creo que es una temática maravillosa y hace que la gente salga a conocer, a ver la cultura que tenemos en Lorca, porque es muchísima la que tenemos y salen, conocen, nos ven y se quedan maravillados. A mí me gustaría que no solo ese día de Noche de los Museos, sino el resto del año pudieran disfrutar de todo lo que tenemos, pero me encanta esa fecha porque es la que hace, la que da a conocer esa riqueza que tiene Lorca, que es maravillosa. Es verdad, el único defectito es que solo se vuelca la gente esa noche y podríamos hacerlo todo el año porque tenemos todo eso a nuestra disposición. En tu caso, Isabel, ¿qué vas a hacer? ¿Salir, disfrutar? Pues yo voy a hacer exactamente lo que acabas de decir, salir y disfrutarla. Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos por estar aquí, veremos ese cortometraje, si queréis venir después y hablar de ello, también estáis invitadas. Muchísimas gracias. Hay que darles el papel que se merecen nunca, mejor dicho, en este caso.